Cambiando de tema, ahora vamos a hablar de lo que se viene en Pura Vida dentro de muy poquitito, ya están en el living esperando, pero vamos a la consigna que teníamos en redes sociales. Si nos viste en Facebook, que es Pura Vida Cada Día, o en Twitter, arroba Pura Vida Tele, ahí podías compartir tus imágenes porque la consigna del día era ¿Sabías que cada vez se utiliza más en cócteles y pastelería el mate? Y vos tenías que mandarnos tus comentarios, tus experiencias, y tenemos mensajes de la gente. Por ejemplo, el primer mensaje nos llega que dice Día Nacional del Mate, infusión tan noble si las hay, buen día gentecita nos mandan. Después también tenemos otro mensaje que nos dice Simplemente no sé qué haría sin el mate, lo estamos viendo todos. Fundamental para arrancar el día, ¿no? Al menos para mí. Sí, yo estoy acostumbrado, desde que estoy en Pura Vida empecé a tomar mate. Muy bien. Sí, estoy empezando. Después, un saludo fraterno a todos los fans del mate, compañero inseparable para charlar con amigos y con uno mismo también, dice. Después, porque se comparte, nos une como argentinos y está presente en el día a día y siempre se hace un lugar para este ritual, Día Nacional del Mate con el hashtag. Tenemos también el licor de yerba mate, me parece un asco, dice acá. No lo veo, eso ha aplicado a cocteles ni patrería. Ahora vamos a hablar, ¿no probaste nunca? ¿Licor de yerba mate no? No, yo tampoco, jamás. Y el último mensaje que nos mandan es una foto, Pura Vida. Nos dicen, en la oficina hay bombilla de River y mate de boca. Algunos prefieren tomar mate dulce y otros amargo. Ahí compartiendo los dos mates. Sí, sí, muy buen chiste. Calculo que la bombilla no es la amarga, ya que es de River Plate, en este caso, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a ir con Adron el Living y vamos a recibir este Día del Mate con un montón de cosas para probar. Bueno, así que, bueno, recién Augusto nos contaba la importancia del mate y hablábamos de comuníquense con nosotros para hablar del mate porque en el Día Nacional del Mate tenemos este último segmento de Pura Vida Cada Día dedicado exclusivamente al mate con especialistas en el tema y obviamente antes de empezar a hablar con ellos vamos a recorrer la historia de la yerba mate. Compañero diario y marca de identidad nacional, el mate ya se consumía antes de la llegada de los españoles. Los guaraníes ya colocaban las hojas en una calabaza y sorbían usando sus dientes como filtro o por medio de un canuto de caña. Esta bebida les daba mayor resistencia para realizar las labores diarias. A ellos también se les debe su nombre. Lo llamaban caa mate. Caa en guaraní es hierba y mate se cree que deriva del quichua matí, referida a la calabacita que usaban para beberla. En 1544, el conquistador español Hernando Arias de Saavedra observó a los guaraníes usar la yerba y así fue que las hojas para la bebida empezó a extenderse en todo el virreinato. Fueron los jesuitas quienes explotaron los cultivos organizados de yerba en el noroeste de la Argentina y el Paraguay. No es de extrañar que España quisiera usar la yerba mate para competir con el té de los ingleses. Con la expulsión de los jesuitas en 1767 del Imperio Español, la producción de yerba se debilitó y quedó para consumo interno, especialmente para los gauchos. Es que el mate era central para la vida gauchesca. Quizá por eso se hizo intrínseco al ser nacional. Con la llegada de la inmigración, el mate se extendió rápidamente. De hecho, un estudio del Instituto de la Yerba Mate demostró que la infusión tiene una presencia en 98% de las casas del país. Si eso no es ser popular, brindemos con el mate bien alto. La verdad que no podíamos parar a hablar de mate, ¿no? Estamos como locos. Bueno, tenemos acá un montón de parafernalia de mate y tenemos a dos especialistas en el tema. A Carla Johan, sommelier de mate, y a Sebastián Maggi, que es sommelier y experto en coctelería. O sea que acá viene como algo que va a haber una mezcla de alcohol y mate, ¿puede ser? Así es. Alcohol hoy no, pero podríamos también. Pero se podría decir que el mate, la profundización del consumo de mate llevó a la manufacturación de tragos con mate. Ya, por sí, el mate, por sí, domésticamente, ya a veces le incorporamos cáscara de naranja y demás y de cosas, y ahí empezamos a ir hacia ese camino, ¿no? El Terere. El Terere también, muy bien. Eso es un poco la idea. Y complejizarlo un poco más, ¿por qué no? Y en definitiva se trata de... Carla, el Terere, ¿es mate? Es mate. Es mate y en Paraguay es de la manera en que más se consume, por una cuestión también climática. Los paraguayos lo consumen con agua y hierbas. Nosotros en Misiones, Corrientes, Chacos, lo tomamos con jugos, preferentemente dulce, con jugo natural o artificial. Pero no es como meterle agua al vino, digo, ¿no? No es como... O sea, vos sos sommelier de mate, sos especialista en este tema. Me imagino que trabajás con la yerba pura, no estás buscando variantes de coctelería en el mate. La realidad es que nosotros como profesionales siempre vamos a enseñar que la gente consuma las infusiones amargas. Es el primer camino. Pero la realidad también es que la yerba mate se puede aplicar a productos como la coctelería, potenciando, por ejemplo, el amargor de un cóctel y jugando un poco con los sabores. Por eso también traje para mostrarles la yerba mate soluble, que yo creo que es la manera que tenemos también de llegar a mercados como Europa. Yo recién vengo de una gira de seis meses tratando de incorporar la yerba mate y que la gente lo pueda elegir en Europa como alternativa al té y al café. Perdón mi ignorancia, ¿no? Porque además siendo médico y hablo de este tema, ¿eso no sería mate cocido? En realidad es yerba mate soluble, que lo podés aplicar como mate cocido en taza. Esa es una alternativa. Y la otra es más fácil para utilizarlo en coctelería y más fácil también para utilizarlo en pastelería. En mi libro tenemos dos o tres recetas. Hay un budín de yerba mate con limón, donde de esta manera incorporás en la pastelería... Claro, porque el mate cocido lo tenés que infusionar. Si no podés también, bueno, o sea, con Sebastián justamente hablábamos de ese tema, cómo él incorpora, no sé si querés comentar un poquito también con la yerba mate... La yerba mate la podemos usar como un tereré, básicamente, o sea, en vez de una limonada, le podemos agregar o alcohol o distintos almíbares o distintos jugos y por qué no, siempre partiendo de una idea más fresca. Y se va de a poquito macerando, porque en este caso no es una infusión, es una maceración, y de a poquito con las hierbas y va cambiando su sabor a medida que uno lo va tomando. ¿Y hace mucho trabajás con mate en coctelería? Y hace unos cuatro años, en rigor, así... Sí. Ahora, hace poquito yo tuve que viajar por trabajo y vi que afuera del país hay bebidas en los locales que te venden quizá la gaseosa típica, que se llama yerba mate. Y acá en Argentina también hubo hace tiempo una bebida de otra marca, de una marca muy, muy grande, que era de yerba mate. ¿Se está incorporando la yerba mate como algo fuera del ritual de tomarlo como bombilla y usarlo como bebida, no solamente en Argentina? Yo asisto, veo esa tendencia igual que vos, o sea, afuera es una opción, dentro de otro tipo de infusiones también estimulantes, o sea, el mate es una buena alternativa. O sea, lo vendían como una bebida energizante ayer, el mate. Sí, yo recién vengo también de estar en Alemania. Alemania es el claro ejemplo que tiene más o menos 15, 20 marcas de bebidas energéticas y entras, como vos bien decís, a un almacén y te encontrás de golpe con que hay bebidas que dicen mate. A veces no saben ni siquiera por qué lo están incorporando desde el conocimiento de la infusión, sí desde el conocimiento de que es un energizante natural y está bueno nosotros copiar un poquito eso. ¿Qué tan energizante es el mate? ¿Más energizante que el café, por ejemplo? En realidad, el poder energizante está en el medio, entre el café y el té. Sí lo que te activa el sistema nervioso central de la misma manera que el café, pero no afecta patrones de sueños. O sea que está bueno comentar esto a la gente, o sea que no tenga temor de tomar mate después de las 6 de la tarde. Claro, porque si lo venden como una vida energizante puede confundir, ¿no? Sí, te quedás despierto toda la noche. El poder tiene un poquito de cafeína, pero el poder que tiene no es para nada comparable con el café. Y aparte es levemente diurética, entonces hace eliminar también la cafeína del organismo. Y una pregunta, ¿cómo alguien llamado Carla con K Johan se dedicó a hacer sommelier de mate, porque no pareces un perfil tan así gauchesco? Sí, en realidad nací en Misiones. En Misiones, decimos, nacemos tomando mate. Claro. ¿A ti es la autoridad entonces? Sí, mi abuela que me hacía el mate cocido con cáscara de naranja, mi mamá el mate de leche. Y después de estudiar la carrera de sommelier, igual que Sebastián, decidí empezar este camino como sommelier de mate en forma individual, prácticamente, ya hace 12 años que estoy investigando. Y terminé después en el 2010 publicando mi libro, el libro de la yerba mate, que fue premiado en París en el 2011 y en China... Me encanta porque es The Book of Jerva Mate, ¿no? Bueno, es la versión bilingüe. The Book of Jerva Mate. Me gusta cómo se pronuncia... ¿Cómo se dice mate en inglés? Mate, mate directamente. No, es mate. Es mate, con el acento. ¿Desde hace poco existe la carrera de sommelier de yerba mate? No existe carrera de sommelier de yerba mate. Nosotros nos recibimos como sommelier y después vos te perfeccionás en alguna bebida, por ejemplo, hay sommeliers de agua, de té, de cervezas, de puros. En mi caso, lo que hice es un camino de investigación, más que nada hablando con productores yerbateros de Misiones Corrientes, Uruguay, Paraguay, Brasil, estando un poco también con ellos y con el público, porque el libro nace a través de darme cuenta que en las charlas había mucho desconocimiento sobre nuestra infusión nacional. ¿Cuál es la temperatura exacta mundialmente? O sea, la que dicen ustedes, la oficial, ¿no? Si es competencia de tomar mate, imagino que debe haber una temperatura exacta para tomar mate. ¿Cuál es? La temperatura hoy por hoy, oficial, es 75 grados. No pasarnos de esa temperatura. Es caliente. Un poquito te quemás. No, 75 grados es lo máximo para el mate caliente cebado. A partir de los 82 grados va perdiendo oxígeno el agua y hace alterar después el sabor de cualquier infusión. Por eso eso que hierva el agua en casa y agregamos agua fría, hay que descartarla, usarla para otro fin y volver a calentar. Siempre es importante... ¿No sirve dejar afinar el agua que hirvía? No, no. No para las infusiones. Porque ya no recupera el oxígeno que perdió. Sí, y hace alterar después el sabor de las infusiones. ¿Qué distintos tipos de yerba mate produce nuestro país? Nosotros tenemos una sola planta en la yerba mate que se puede denominar que es la Ilex paraguayense. Sí, yo traje para mostrarles también un poquito... Esta es la yerba de Brasil, por ejemplo, es la misma planta. Levanta un poquito y mostraba la cámara. Pero cómo varía... Mucho más polvo tiene, ¿no? Sí, más verde. Ellos mantienen mucho más humedad que nosotros. O sea, yo lo que quiero más que nada es mostrarles que la misma planta puede tener distintas opciones. Esta es la de Uruguay, donde ellos no usan los palos. La de Paraguay es muy similar a nosotros. Y después lo que traje... Más despacito, Carla, más despacito. Ah, perdón. Sostené así. Ahí está. Esa es la uruguaya, ¿no? La uruguaya. Como modelo de T.C. Que ahora está muy de moda acá, no sé si habrán escuchado, la yerba despalada. Sí. Entonces separan los palos y dejan la hoja y el polvo y con esto generan un mate un poco más amargo y es ideal para esos tomadores. Pero necesitas una bombilla especial, para eso se te tapa más, ¿no? Para Uruguay, sí. Necesitas una bombilla especial y para Brasil, por supuesto, porque es mucho más polvo. Y la yerba de Paraguay es muy similar a la nuestra, que acá tenemos bastante yerba como para mostrar alternativas. Carla, una pregunta, o sea, para ser sommelier, vos tenés que tener un consumo moderado de mate, no sos la que está todo el día con el mate, ¿no? Porque si no es como que haría un sesgo sobre el gusto que tenés. Menos mal que no tiene alcohol el mate, porque... Claro, se va a ir a todo el tiempo. Sos fans, o sea, hay que ser fans de mate. Soy fan, soy fan. ¿Y vos, por ejemplo? Yo tomo mate, pero no tanto tampoco. Porque estoy de tanto, ahora nos vas a mostrar cómo haces coctelería con mate. ¿Tengo entendido que hay algo de alcohol ahí, puede ser? No, no, no hay nada de alcohol. ¿Y la barra? Después te digo con qué se puede agregar alcohol. Ah, perfecto. Porque sería como medio chupín. Sí, lo pongo a un botellado y todo. ¿Pero nos puede mostrar cómo se labura? Sí, claro. Con un poquito de así, malabares y eso. Adro, yo tengo una pregunta antes. Ah, bueno, adelante. Muy vital para mí. ¿El mate es argentino o no? Es argentino. Cerramos el debate ahí. ¿No es uruguayo, no es brasileño? No, somos el mayor productor y exportador de yerba mate. Y bueno, los guaraníes descubrieron las propiedades de la yerba mate que habitaba en el noreste argentino. Así que le debemos a ellos... El mate es argentino, lo firmamos, lo sellamos. ¿Y qué pasa con la costumbre, con la manera de tomar mate? Digamos, como producto, en otros lados del mundo lo están recibiendo. Pero esta ceremonia que nosotros tomamos todos del mismo mate y demás, ¿es aceptado? Afuera no. O sea, en Europa y Asia es más difícil entrar con el mate cebado. Si vamos a entrar a través del mate cocido en taza, por eso también traje para mostrarles. O coctelería, pastelería. O sea, mirar un poco qué es lo que se hizo con el café y el té y seguir ese camino. Bebidas frías. También una buena opción es usar las cafeteras para hacer mate cocido y después poner a enfriar en la heladera. Cortar unas rodajas de limón, dejar en la heladera y también darle a los chicos como alternativa a las sociosas. Vale, ponerle leche al mate... Vale, vale. Y aparte, a partir de los 5 años se le puede dar a los niños con leche. Piensen que la llama mate es un alimento funcional. Primero todo, bueno, el alto poder antioxidante que tiene, más que el té verde. Vitaminas del grupo B, B1, B6, B12, vitamina C, 15 aminoácidos, minerales... Antes de los 5 años, ¿no? El tema de la cafeína hay que manejarlo, pero a partir de los 5 años con leche, los nutricionistas y los expertos lo recomiendan. Muy interesante, muy bien. Ahora, hablemos de el mate, propiamente dicho, ya no de la yerba. ¿Cuál es el mate por antonomasia? Para mí el de calabaza. Por antonomasia. Sí, el de calabaza. Después sí, para las catas profesionales, nosotros elegimos mates de vidrio, cerámica, porque la idea es que no transmita sabor a la yerba que estamos evaluando. Porque la calabaza tiene un sabor en sí mismo. Sí, un sabor que va adquiriendo de mate en mate la calabaza o los mates de madera, lo mismo. Hay que curarlos. En el caso de la calabaza, si es para mate dulce, dos cucharadas de azúcar impalpable y una brasa encendida dentro de la calabaza. Dejan que se derrita el azúcar y sobre esto yerba de un mate que ya tomaron, agua hirviendo, dejan reposar. Al otro día tiran esta mezcla, enjuagan, vuelven a agregar yerba usada y agua hirviendo y así hacen 7 cambios. Y en el mate, para mate amargo, directamente, yerba usada y agua hirviendo, 7 cambios y después de una semana ya empezar a tomar en esa calabaza. A mí me interesa. Mucho tiempo. 7 cambios. Mientras me acerco a la mesa, te traslado la pregunta de un compañero que me preguntó, ¿qué es la mateína? ¿Vos? La mateína, bueno, es cafeína, viene de las antinas y la realidad es que, como yo explicaba, tiene la mitad entre lo que es café y té. El mate es un activador del sistema nervioso central, como decíamos, en el caso del mate no afecta a los patrones de sueño, pero sí es un energizante natural. Por eso hay mucha gente que a nivel mundial lo está buscando, más que nada deportistas o estudiantes, como alternativa al café. Muy interesante. Bueno, y acá estamos en el sector coctelería, sin alcohol, ¿no? Me dijeron que fue el horario, un montón de cosas, y me dicen, sin alcohol, sin alcohol. Bien, pero bueno, vamos a hablar de qué se puede hacer con el mate, qué tipo de combinaciones, en vez de tomar un licuado, me imagino que es mucho más al horario tomar un mate, ¿no? Por lo que contaba recién nuestra compañera. Y bueno, contanos, ¿qué se puede hacer? Vamos a, bueno, vamos a usar como base el mate en este caso, ¿sí? Este mate lo hicimos tiempo antes, ¿no? Es básicamente una infusión, y lo que voy a empezar, voy a usar como bebida estimulante. Perdón, mi gracia, ¿no? Sí, la hierba. No, es un mate soluble, que viene como... Ah, el mate soluble, que... Claro, ¿cuál? Usamos ese, son cucharadas dentro de agua fría. Es como, claro, los jugos en polvo, por ejemplo. Claro, como el café soluble también. Perfecto. Y si no, con la hierba mate que tenés en casa, ¿podés usar la cafetera de émbolo? Yo lo que haría es, agarraría la hierba, la pondría en agua fría, y en lugar de usar temperatura, usaría la variable tiempo, lo dejás cuatro horas, y después lo infusionás. Y ahí no le vas a extraer nada de la tanicidad ni la parte amarga, y te va a quedar más el aroma y el perfume. O sea, lo pasás por el... Perfecto. Sí, va a extraer mucho más café, va a extraer mucho más... O sea, si no calentás el agua, tiene otro sabor. Claro, el calor de la temperatura del agua lo que va a generar es que extrae un poco más de amargor y tanicidad, la astringencia, lo que te seca. Si vos evitas la temperatura, evitas esa parte del mate. Es como otra bebida. Ideal porque el frío lo promueve, entonces, para evitar todo esto en los tragos es recomendable usar esta otra alternativa. Qué bueno. Bueno, vamos con mate. Entonces, la idea un poquito es el corazón del trago, hacer esto, ¿sí? Mirá. Y acá yo voy a usar este aparatito para... Claro, es un medidor. Es un medidor, voy a servir un vaso shot en casa, tranquilamente como medida. Lo que voy a usar es prácticamente dos shots, ¿sí? Bien, dos partes en día. Dos partes, tal cual, dos medidas. Voy a... Vamos a servirlo en este vaso, así que lo vamos a ir preparando. Ah, se usa vaso canchero para hacer esto. Sí, vamos a hacer algo lindo. Vamos a hacer que parezca que estamos... ¿Se puede tomar el mate con popote? Se puede... Popote, tal cual. Ah, se puede tomar popote. Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Me gusta el popote. Porque a veces... Si no, ahora como se lleva, te ponen un frasco y el popote. O le podemos poner bombilla también. ¿Por qué no? Ah, es una bombilla. Los ignorantes de acá de control me preguntan qué es popote. En México le dicen así. A la bombilla. A la bombilla, tapajita. Es un programa que lo ve mucha gente, por eso hay que... Por eso nos llamamos a todo el mundo. Tal cual. A través de internet y de las redes sociales. Canuto también le dicen. ¿Qué tenés ahí? ¿Jugos? Acá tengo jugos. Ah, eso. Tengo jugo de lima, ¿sí? Sí. Básicamente lo exprimimos un rato. ¿Cuántas limas tenés ahí más o menos? Y en esta porción tendremos un... Básicamente lleno uno de estos con una lima entera. Ah, pensé que acá hay como 15 limas. Cuánto. No rinde mucho. Ahí voy a poner un poco de lima. Y acá, acá es donde nos jugamos un poco. Esto es un almíbar que básicamente lo que tiene es... Está saborizado con distintas hierbas y especias. En este caso lo que usamos... Hasta este punto los dos tragos son iguales. Voy a usar este de acá, que es distintas especias cálidas, tipo canela, clavo de olor, canis. Que tiene nombre propio ese frasco, ¿lo que dice? Sí, dice winter. Winter. Winter, invierno en inglés. Invierno, tal cual. Y ahora, por último, un poco de jugo de piña. Piña. O bananá. Bananá. Sí, bananá. La piña es un poco más ácida. Este es más teando... Este se llama Oriente, es más de almíbar y este que sería... Claro, estos son dos. Dos de almíbar son. Dos que preparé antes. La base de almíbar. Claro, la base es azúcar y agua. ¿Se puede usar lo que sobra del flasco de lata de durazno? Podés, pero también, idealmente, lo que pasa es que le vas a dar sabor a durazno y por ahí no querés ir para ese lado. Azúcar y agua, porque se mezcla más fácil con el frío. ¿Sí? Todo lo que... Y algunas cosas sí. A ver, en este caso tenemos acá algo de anís. ¿Sí? Ah. Eso puede funcionar para ese lado. Podés ser winter, calorcito. Calorcito, mulata, se llama el trago. Así que tiene un poco que ver con eso. También el ananá. ¿Sí? Acá. Bueno, ahora vamos a ir a la parte. ¿Querés batir vos? No, no, no. ¿No vamos seguro? Vale, batimos un poco. Qué técnica, ¿eh? Batimos ahí. Acá los muchachos siguen preguntando si tiene alcohol. No tiene alcohol, chicos. No tiene alcohol. No. Nico, este Nico es un loco. Y colamos. Ah, mirá. Mucha espuma de la ananá y la albiba queda mucha espuma. Se ve lindo, ¿no? Como cremoso. Queda como un shake. Es el ananá. ¿No? Sí. Por eso lo batí. Bueno, vamos a invitar a August. Dale. Mi amigo August, que lo pruebe. Acércate mejor. Permiso, ¿eh? Levanto, ¿eh? Decí la verdad, ¿eh? Bueno. Te lo voy a decorar. Pero yo al lado de ustedes dos son muy altos los dos. Acá le puso una... Un romero. Una rapa de piro. No, un romero. Un romero. Un romero que queda bien con la ananá. ¿Qué es? Dale. ¿Un popote? Popote. Ahí vamos. Aú. A ver. Estamos esperando tu cara. Muy bueno. ¿Está bien? En serio, mirá vos. Hoy no toma mate. No tomaba antes de mi vida. No tomaba ni siquiera mate. Él es millenian. Es millenian. ¿Cómo es? Le gusta mate al final. Ahora, Lía, por favor, te pones a acercar a probar este, a degustar. ¿Te gustó? La idea ahí era un poco... Te saco el popote que usó Augusto. Tomaste como base coctelería que no tenía serva mate. ¿Esto fue a prueba y error? No, fue olí. Lo que hago muchas veces es tratar de catar el mate por sí mismo. El mate tiene medio como notas ahumadas. Y la idea del romero y la idea del ananá. Quiero quitar a Ana Weimar a probar el mate. Es muy dulce. Se siente mucho el... Es muy rico. Tiene una limonada con un gustito a mate al final. ¿Qué entusiasme? No, es mío. No. Convígame. Muy rico. Vamos a invitar a Carla también, que está por esta sentadita. Carla con K, adelante, por favor. Una vida de verano. Sí, muy fresco. Ahí está. A ver, dame un poquito más. A ver si Carla la prueba, porque ya se me líe. La canción sobre mate, ahí ya Carla, dale. ¿No hay canciones sobre el mate, chicos? Hay canciones sobre el mate, ¿no? Matilo, ¿no? El de Matir el Mate. Hay mucha canina. Una moderna tendría que conseguir. Sí. Bueno, ahora tengo que probarlo yo. Fue probado por todo el elenco. Menos. Acá para uno. Sienten todos los sabores. ¿Está muy dulce o está bien? No, no. Espectacular. ¿Está muy bien? Espectacular, sí. ¿Y con qué alcohol te lo imaginas? ¿Con qué? ¿Con qué alcohol te lo imaginas? Para hacerlo de noche, en otro contexto. ¿Con Ron, no? ¿Es que si le pones alcohol? Ron, es otra bebida, pero... No, les daría mucho gusto el ron. Sí, un pisco. Blanco. Así lo llevamos local. Va por el lado del pisco esto. Vamos, buenísimo. Si le pones huevo también, la mentira. Che, contame, ¿tenés alguna que sea así? Rapidísima para cerrar. La hacemos rápida, mirá. Vos, yo simplemente... ¿Qué es lo verde eso que tenés ahí adelante? Este. Menta. Esa es clorofila. Eso es apio. Apio. Uy, quiero un apio. Mirá, Augusto nunca probó un apio. Podemos... No, sí, servo a mate. No, apio sí, no, Augusto. Sabés que no, eh. A ver, dos medidas de apio, una medida de mate, le ponemos un poquito más porque quedó un poco verde. Mate, ¿quiere poner almíbar? ¿Le pusiste? Le puse... Hasta ahora solamente puse apio y almíbar. Voy a usar el otro, el oriental, que es más fresco. ¿Qué tiene qué? Esa es almíbar con especias. Tiene piel de lima, tiene lemongrass, que es un pasto muy cítrico. Ay, sí, sí. Y el limón varía muy bien, ¿no? El limón, los cítricos varían bien. Siempre buscás el limón para darle equilibrio. ¿Y el kiwi varía bien con el mate? El kiwi, no sé, tenemos que pensar. Yo creo que nada es imposible. Hay que buscarle la vuelta. Yo me lo imagino saldría con mate. Quizás levantando la parte más fresca, más... Saldría con mate y puede ser que lo afloje un poco, ¿no? A gusto. Sí, yo creo que tenemos que pensar que hay que buscar el equilibrio con el amargor del mate. Claro. Y ahí jugar... Un maladio. Sí, sí. Lo mismo que las bebidas base, como decía Sera. El trago para Augusto, que pidió especialmente a base de oriental y derivados. Y mientras probamos el mate, les agradezco un montón su presencia. Carla Conca y nuestro querido Sebastián Maggi, coctelero. Coctelero, ¿qué sería? Matenil. Martellano. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bartender. Bartender de mate. Sí, matístico. Matender. Matender. Especializado de mate. ¿Te puedo dar la mano? Sí, por favor. Es el Matender. 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 Y mientras Augusto... Bien registrado, no lo pienso. ¿Tiene algo que ver con la matemática o nada? Y mientras Augusto prueba el trago, nos podemos ir a un corte. Y vamos a quedarnos con la duda de si le gustó o no le gustó. Después de estos anuncios. Vamos a recorrerlo. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores. Soy el que quita los dolores y habla con los animales. Dígame de qué sufre usted, que yo le tengo un rebaje, que le devuelve el tono y lo come. Bien, 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 bien. Si Augusto el Señor lo deja su mujer, púntese en el alma con manita de traver. Y para la señora que el marido ha sido un fiel, no se preocupe, busque su nombre usted también.